Dos números que multiplicados te den 211. Por ejemplo 1 por 211 efectivamente da 211 y como 211 es un número primo ya no hay otros números positivos que multiplicados te de 211. Solo estos pero negativos si hay. ¿Y quiénes son? Son estos mismos solo que con el menos por ejemplo acá menos 1 por menos 211 también da porque recuerda que menos por menos es más. Y listo estos son todos los enteros que cumplen.